Este amor con sobrepeso, no hay grieta que lo adelgace Solo el néctar de tus besos, hace que se caiga mi hambre Cuando no te tengo cerca, sufro infartos en el alma Veo mi nombre en las esquelas, sangro lágrimas saladas Pido por los hospitales, drogas que adivinan tu ausencia Y aunque el peco de mis males, me ha pensado fiel y tú que digas Vengo, con el que no apuntaré en la sangre Cuando no te tengo cerca, sufro infartos en el cuerpo de la fe Cuando no te suena, cuando no te suena Con el que no apuntaré en la sangre Cuando no te suena, sufro infartos en el cuerpo de la fe Todo el sol casi no me faltan No hay calma, no hay calma, no hay calma No hay calma, no hay calma Este amor con tachica, te haría un mágico rebaje Que me aparte de tus ganas siempre que tú te dejas No hay oxígeno en mi vida Las heridas que me dejas No se culan con saliva Quiero por los hospitales Poldades que adivinan tu ausencia Y en parte, llorando es mal Veo mi nombre en el sofio de tus ganas A ver quédate en el sofio de tus ganas No es que no apuntaré en la sangre Cánsame y las alzares, acá me siento la copa con todo el rey Todo el rey sobre todo el rey Todo el rey sobre todo el rey sobre todo el rey Cánsame y las alzares, acá me siento la copa con todo el rey Me gustan su brazo y tú me faltas No me gustan su gracia No me gustan su gracia No me gustan su calentro Sale tu clarilla de electrón Ay, ay, ay No se agredir sin revelar En su mente había la razón Ya vivieron a Dios cada día ¡Vamos! ¡Vamos!